Llegó Pachuco En el eco de la montaña, en el brillo del sol Y es que es algo que cada mañana está ahí cuando escucho tu voz Siento tu querer en tu cuerpo de mujer Siento tu querer cuando veo amanecer En el eco de la montaña, en el brillo del sol Y es que es algo que cada mañana está ahí cuando escucho tu voz Siento tu querer Siento tu querer Siento tu querer cuando veo amanecer Siento tu querer en tus labios de mujer En el eco de la montaña, en el brillo del sol Y es que es algo que cada mañana está ahí cuando escucho tu voz Oh, siento tu querer Siento tu querer Oh, oh, oh Oh, oh, oh Pachuco Oh, oh, oh Oh, oh, oh Médico.